Muy buenas tardes, señor Presidente de Ejercicio, compañeros y compañeras diputados, compatriotas que nos escuchan a través de los diversos medios de comunicación colectiva y que nos acompañan aquí en el plenario. Nos eligen diputados para escuchar al pueblo, para representarlo, para llevar y promulgar leyes que generen beneficio. Por eso hoy, después de ver días y días a los compañeros en las barras que defienden la ley, el proyecto de ley 18.298, yo quiero referirme a diciéndoles que tenemos una obligación como Asamblea Legislativa. Tenemos una obligación de llegar a los acuerdos que se han venido construyendo a través de la Comisión de Ambiente con los diversos sectores productivos de este país y con los defensores de los animales que han dado una lucha histórica para que Costa Rica tenga una legislación que ampare y que castigue el maltrato que han venido sufriendo los animales en Costa Rica y ante el cual nos hemos puesto muchas veces una venda en los ojos como si nada estuviera pasando, como si no fueran seres vivos los que otros estuvieran maltratando y ante los que tenemos una gran inercia y no tenemos la capacidad de reaccionar para decirle a un pueblo que nos escogió y que nos eligió que tenemos que hacer leyes fuertes y vigorosas que los representen. Hemos de reconocerles y decirles a ustedes que este proyecto, gracias al apoyo que ha tenido tanto el Presidente de la Comisión de Ambiente como la Diputada Marcela Guerrero y las diferentes fracciones, entre ellas destaco Juan Marín, que han venido impulsando esto, hemos de decirles hoy que no están solos, que queremos que esto avance y que avance rápido, pero que tienen que entender que tenemos que terminar algunos detalles de acuerdos que prácticamente están finalizados, pero que la voluntad mayoritaria de esta Asamblea Legislativa es decirle alto al maltrato animal, que no podemos seguir continuando con esta agresión a los seres vivos que tenemos en el país y que no vamos a ser silenciosos y vamos a tener una voz fuerte para decirlos. Hoy finalizo diciendo que queremos proteger seres que tienen sentimientos, que no hablan directamente, pero sienten el dolor, sienten ese sufrimiento aunque han sido sometidos por muchos días, por muchos meses y por muchos años sin que este país haya tenido una respuesta. Es hora de darle una respuesta y una protección verdadera a los animales en Costa Rica. Por eso estoy seguro que como Asamblea Legislativa hoy reafirmamos un compromiso de la brevedad posible de cumplir con ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.